Gracias por ver el video. Se finalne. ondan de nuevo por favor favor. Estálamado. ¡Sí! вам eshaus umanato. Si ese es un parado más maldito... R Herausfordero. Así que qué es estarlo de nuevo. En este partido el virus incluso desde el vDR. porcentaje ya kila sublocation unga kiawa ambarajas and voters omanye kua every sublocation kuli inga na lp percentage mshua congratulations, this is a good example this is very good I want to thank you again I want to really praise you for the good work na hende ya just commented higa monto te kwegu kubasa reform a miz a kwegu a nyonde na hende ta kwa nyora a kwa ya de next time congratulations amaduwa mitu mabuwa jitendere mtake temba kiremi yamon ena chicha ndorenga iki kubasa reform kubile ena lure kubasa manchoge bahiga mtake ya zhengera mtake y y y y y y pero ahora,uldvamos ... el Náutra volvamos a escuchar con la nota de Injurkía y hoy nos empezamos a escuchar, pero... martes TIGU y hermoso, el Náutra volvamos a escuchar la palabra de Injurkía La forma de escuchar Vos años, emprendizamos que el Náutra volvamos a escuchar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video